La empresa Flora y Fauna Conservación Sur de Granma, con sede en el municipio de Niquero, tiene entre sus objetivos fundamentales la ejecución de planes y proyectos en tres áreas protegidas del suroriente cubano. El Parque Nacional Desembarco del Granma y las reservas ecológicas Banco Buena Esperanza, Managuano y El Macío constituyen las zonas de atención de sus especialistas, enfocados esencialmente a la conservación y protección del patrimonio natural. Nuestro objeto fundamental es la conservación de la naturaleza, pero lo realizamos a través de planes de manejo y estos se desglosan en proyectos y programas de conservación. No solamente trabajamos en el tema de la parte de sensibilizar la parte de la educación ambiental, sino también tenemos acciones de monitoreo, tenemos acciones que tributan a la tarea de vida muy importante en el rescate, por ejemplo, de los ecosistemas de manglar, la rehabilitación de los sistemas de manglar. Nosotros tenemos proyectos de colaboración internacional con la Fundación Antonio Núñez Jiménez, trabajamos también en colaboración con los jardines, con la Red de Jardines Botánicos Nacionales, formamos parte de la sociedad botánica del país y tenemos también, interactuamos con el Corredor Biológico del Caribe, que toda la parte, o sea, Cuba, Dominicana, Haití, formamos parte de ese inmenso Corredor Biológico del Caribe muy importante y estamos en una de las zonas más calientes de la parte del Corredor del Caribe, que muchas especies no solamente son recursos nuestros, son recursos que se comparten con toda la zona del Caribe y que tenemos una responsabilidad en su cuidado y protección. Las acciones para la salvaguarda de los recursos naturales en armonía con las comunidades que residen en estas áreas protegidas también tienen como fin el incremento de la educación medioambiental y propiciar la adaptación al cambio climático con la implementación de la tarea vida. Trabajamos con las especies que hoy están amenazadas. Hoy nuestras áreas en Niquero tienen resultados muy relevantes a nivel nacional por el papel que está jugando en el rescate de especies amenazadas. Estamos trabajando con más de 12 especies amenazadas muy importantes para Cuba y además que es un genofondo autóctono y exclusivo de esta zona del país. Y tenemos otros proyectos también de capacitación fundamentalmente. Hoy tenemos un aula en inglés en nuestra empresa buscando la superación y preparación de personal para el desarrollo del turismo y precisamente aparte de la parte del turismo-naturaleza es otra de las funciones que tiene que ver con el desarrollo de nuestra empresa porque tenemos opcionales muy espectaculares acordes para el desarrollo del turismo-naturaleza. La empresa Flora y Fauna Conservación Sur de Granma tiene un rol fundamental para proteger la riqueza natural en esta provincia oriental que es también asegurar la vitalidad de sus ecosistemas para las generaciones futuras. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.